Este suculento guiso es, aunque no lo crean, sopa de murciélagos. Sí, sí, como lo oyen. Es un plato típico de Micronesia, en el Pacífico Sur. Para conseguir el ingrediente principal hay que ir de caza. Imaginen el tamaño que alcanzan allí semejantes fichos que los capturan con escopeta. Una vez que lo tenemos, hay que cocerlo durante dos horas. Después se añade leche de coco, fundamental para la salsa. El siguiente paso consiste en partir al animal. Hay que tener mucho cuidado, como ven, de no despedazar la cabeza. Un poco más de cocción, añadiendo, eso sí, todos los trocitos para que le den sabor. Y ya está listo para servir. Como manda la tradición, la cabeza se ofrece al invitado de honor. Ellos aseguran que es lo más sabroso. Así que como mandan las normas de educación, en casa ajena hay que comérselo todo.